En el inicio de semana, vamos a comenzar esto. Hoy tenemos una clase temática al estilo urbano. Espero que la disfruten. Importantísimo, como siempre les digo, tomar agua antes, durante y después de la clase. Verificar la perilla y la resistencia siempre antes de comenzar. La dejamos en cero. Le vamos a dar dos vueltas hacia la derecha. Dos. Uso obligatorio de la toalla y lo más importante, pasarla bien, señores. Vamos a esto. Sin más preámbulos. Ustedes saben cómo es. Ustedes saben cómo es. Vamos a estirar un poquito antes de comenzar. Tres respiraciones. Aire por la nariz, lo expulso por la boca. Aire. Estira boca, lo ves. Aire. 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 Pócalo. Embroba atrás. Ya, ya. Bueno. Dos. Tres. Vamos para Singapur. Adelante. Vamos para Singapur. Eso es. Vamos arriba. Pierna derecha, adelante, punta. Llévalo atrás. Estira tu brazo. Estira tu brazo. Cámbialo. Cierra arriba. Llévalo atrás. Estira. Eso es. Vamos al centro. Comenzamos un tiempo. Tres. Mácer Wright, con tu pierna derecha. Tres. 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 Tres t comentarios. Tres. 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 ¡Vamos para Singapur! Contra la espuad dos, men. Hombros, rodillas alineadas, codos semiflexionados. ¡Vamos para Singapur! ¡Pendiente con esto! Con la hipertensión, muy flexionado. ¡Lentamente! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Llegamos el ritmo de la música! ¡Buen tour! ¡Vamos para Singapur! ¡Vamos a la reposición alta! ¡Vamos para Singapur! ¡Mábalo! ¡Vamos para Singapur! ¡Están condicionando, señores! ¡Llegamos! ¡icos para Singapur! ¡Arriba en posición alta! ¡La condición! ¡Vámonos! ¡Bájalo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Malo! ¡Vamos para Singapurca! ¡Bájale! ¡Vamos para Singapurca! ¡Arriba! ¡Vamos espalda derechita contra el patrón! ¡Bájalo! ¡Adiós! 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 y 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 otra vez dame dámelo cuando yo quiera dame que lo mío mando yo dame dame lo que me toca, que me guste sentir en la boca el calor de tu lena en mis labios y tu beso con sabor a moca dame dame chocolate, dame piña en la lengua dame lo que yo te pida, pa que baje, pa que suba dame porque se me manda, pa que yo soy mestrada dame mi papi que esta noche quiero dulce de banana You got that chocolate, that yum yum, come give me some Pop candy, sweetest girl, that soft like a sugar plug Roll up that tootsie, that hershey, that bubblegum I got that sweet tooth for love baby, give me some dame, come give me some, dame, come give me some dame, come give me some, banana, come give me some dame, come give me some, dame, come give me some I got that sweet tooth for love baby, give me some Oh, Luwanka, how you get so tasty, mama made a boy 4 5 me gusta cuando me toca a la tal y 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 tal con su pierna de techo, más rica y tal pendiente, pendiente, pendiente 4 más déjalo yo estoy la quita de amor 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 tuve que comprarme una camisa de fuerza y de un psiquiatra que me convenza de que tú sí perteneces a este planeta y quiero llegarse aquí volando y de un alma de incomio antes explícala que soy tu novio que no mía la camisa de fuerza que encontraron desde el escritorio no me van a atrapar no me van a grabar y que se pongan los patines me van a alcanzar yo no sé cómo explicarte lo que yo siento es inentendible este sentimiento es que por tus besos yo estoy la cala, la cala yo estoy la quita de amor 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 déjalo muy fuerte con mi piel y le dejé bien claro a mis almohadas que no se acercaran más a ti me da mucho celo yo sé que estoy un poquito yo siento un poquito que te quedes bien claro el cuerpo culpa de tu besito me van a trabar me van a trabar no me van a pagar no me van a pagar ni que se pongan los patines me van a alcanzar Jajajajajajah yo no sé cómo explicarte lo que yo siento es inentendible este sentimiento ¡Él ya te salió! Llegó al escuadrón con el tigreaje, con el maquillaje. ¡Franco, yo casi! Yo estoy loquito por ti, yo estoy loquito de amor. Yo estoy loquito por ti, yo estoy loquito de amor. Franco, Oscarcito, tu te gusta buena, para que tú te callas. Vamos, mantelo, mantelo, mi escuadrón. Mi escuadrón, que te lo vacila en el cielo, RG. Yo sé que te gustó, te gustó, ¡ja! Yo estoy loco por ti, yo estoy loco por ti. Yo estoy loco por ti, yo estoy loco por ti. Y haciendo un registro de la cronología del tiempo, dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía piensa si yo me quedé tranquila y lo tengo haciendo y y y y y y y Mami, tú dan ganas de comer, eh, porque tú sí que lo debes hacer, eh, moviendo tu cuerpo como, eh, eh, dame esa boquita pa' morder, ya te tengo arrecha y yo como una flecha, siempre que te toco te prende como una mecha, yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha, baby, dime cuándo solamente por la fecha. Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá, no importa donde sea, mami, tú escoges lugar, yo tengo la cuchilla pa' cortar la puerta, no es tu cumpleaños, pero eso no importa. Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá, no importa donde sea, mami, tú escoges lugar, yo tengo la cuchilla pa' cortar la puerta, no es tu cumpleaños, pero, pero, pero. Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dicen la reina del flow por mi actitud de lleno Algunas quieren ser yo pero no les dejo para que me hicieron Tú te quedaste solo y ahora tengo a Jay Balvin y a Niki detrás y yo les digo que no ando Me gusta como tu cama suena cuando mi ganas no fallan Manejando tus curvas pa' ver donde me llevan Haciendo mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran Como la puse, me seduces, no me he olvidado de que eso es lo que escuches Pa' que pienses en mi, baby, hasta cuando te duches Suena y suena el abril como un estuche Como la puse, me seduces, no me he olvidado de que eso es lo que escuches Pa' que pienses en mi, baby, hasta cuando te duches Dime curtes porque tu cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Mi cama suena y suena Májalo 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 Mi cama suena y suena Y empezamos a aumentar Hay, hija, cabrón Si te decía Que el ritmo es 30 partes Májalo Pu fait que los vecinos Si essa ca villa Consulte A ver A ver Vamos Am Si la vaina no está buena, no le doy importancia, no le diste a la perversa, o no tuvo esta infancia. Tengo una novia más mala que Toquilla, cuando se desacata, lo que quiere es Sartilla. Sartilla, 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 por bien ella tira piedra y se bata la trompa. Sartilla, Sartilla, si la ven como otro hombre, no me digan nada. Si hay un teteo en alta, la mujer es a cuarta, dime lo que falta. Si hay un teteo en alta, la mujer es a cuarta, dime lo que falta. Si hay un teteo en alta, me traigan una cuarta. Estamos en alta, estamos chukis, estamos en alta, estamos chukis. Estamos en alta, estamos chukis, estamos en alta, estamos chukis. Estamos en alta, estamos chukis. Estamos en alta, estamos chukis. Y para, este puesto es de un metanudo. Llegó la para Chimbala de este lado Con el mayor clásico B1 produciendo El productor de oro Baby en sí La para récord Char y la jefa La que controla Chimbala de este lado Este flow Bombillo DJ Hawker Giancarlo el Blanquito Albert Daymo Yo soy loco cuando lo mueves así Turo encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Turo encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieren Y a lo que rico me lo mueves Monta conmigo en la Mercedes Si me voy y regreso breve Esos diez mil colegas jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Sí, 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 sí Y eh, eh Y eh, eh Pero como el tuyo, cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, si terminamos dando. Yo soy loco cuando lo muevas, sí, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo muevas, sí, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Ay, broma bandida, lo que tú buscabas. Tú me enloqueces por la manera en que bailas. Lo más rico se siente como tú te mueves, mamá. Quiero tenerte siempre aquí, mamá. No te mueves así. El curso se me acelera y me puedo morir. De una y mil maneras, síguelo haciendo así. Bailando eres la primera. Sabes que me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas. Yo soy loco cuando lo muevas, sí, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Ven-me a la--------, espérons. Esa es la primera vez. Y no hay más nada que decir. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora el siguiente cambio Con la piedra Y para donde es navigante Y para donde es navigante 1, 2, 3, juego Arriba Contrae tu abdomen ¡Go! 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 Y para donde es navigante Y para donde es navigante ¡Go! 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 1, 2, 3, juego ¡Go! ¡4, 3, 2,ternino! Arriba, posición alta Espalda derecha, contra todo, todo Bájalo Vamos bajando la cadencia Poquito a poco, disminuimos la velocidad Es más, y yo te voy a entregar con paja en el alma El día está pa' veaquearla, bajo una palma Con calma, tropical como la zama Brasileira, abajo un bufardo En támpica enseñando nalgas Sin preocupaciones sin traoja Cuidamos que el amor en la fauna es silvestre Sin que nadie nos moleste Sin desespero, con calma y shipping Con buenas vibraciones, tú coges las condiciones Vamos al ritmo de la música No lo descubrieran, tu estaciones Que te gusta, te pones No lo quiero chabotear Déjate llevar, no me hagas preguntas. Déjate llevar, no me hagas preguntas. ¿No trabaja? Aunque intenten encuentro la manera de que no me afecte, ver cómo se mueve, sepa que espero una reacción que sea buena. Aunque intenten encuentro la manera de que no me afecte, ver cómo se mueve, sepa que espero una reacción que sea buena. Vamos a hacer una prisa para tomar agüita. 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 Vamos a hacer una prisa para agüita. Vamos a hacer una prisa para agüita. Vamos a hacer una prisa para agüita. Vamos a hacer una prisa. Vamos a hacer una prisa para agüita. Vamos a hacer una prisa para agüita. Vamos a hacer una prisa para agüita. No, vamos a hacer una prisa para agüita. Vamos a hacer una prisa para agüita. Para agüita. Cuatro. Cuatro. de las olas, concédeme esta pieza mi señora, venga como esto me usted te enamora. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor. Si bien adelantamos el proceso, te voy a enamorar después de un beso. Me dices si le caigo, me avisas que yo voy. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor. Si bien adelantamos el proceso, te voy a enamorar después de un beso. Me dices si le caigo, me avisas que yo voy. La fórmula. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Sólo tiene una carnata, tú eres una malvada, y ahora mírate encima de mí. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Sólo tiene una carnata, mírate malvada, y ahora no sales encima de mí. Bájalo. Un lado al lado. Una vez. Recúntate. Respira. Quédate. Arriba. Estamos bien. Hidrátate. Respira. Balón. Trabaja. Manténlo allí. Vamos a hacer flexiones. Flexión de coro adentro. en el cambio Las manos arriba Ajá Cuatro, tres, dos Cuatro, tres Cuatro, tres Cuatro, cuatro 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 las manos arriba muevelo loco, loco, loco arriba cuatro, tres, seis, seis cuatro everybody in the house cuatro más i want to see you work up a sweat let's go get funky your body, your mind, your legs, your hips, your shoulders everybody in the house cuatro, tres, seis, seis siete come on, come on cuatro más cuatro, tres, seis, seis cuatro, tres, seis come on, come on come on come on come on ¡Arriba! Quédate. ¡Mal pelo! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¿Tú quieres? ¡Bájale! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Continuos! ¡Déjate! ¡Arriba en posición alta! ¡Arriba en posición alta! ¡Cuatro! ¡Déjate! 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 ¡Te demenca saboteado! ¡Está bajado! ¡Lado a grado! ¡Vámonos! 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 ¡Mira! ¡Déjalo! ¡Lado a lado! ¡Quédate! ¡Ven y cuatro! ¡Tres, dos, combino! ¡Lentamente nos vamos acertando! ¡Uh! ¡No puedo creer! ¡Se siente caliente dentro de tu piel! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con la derecha! ¡Allí! ¡Lado a lado! ¡Y yo no sé qué pasó! ¡Quédate! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Bien! ¡Lado a lado! ¡Manténlo aquí! ¡Manténlo aquí! ¡Manténlo aquí! ¡Lado a lado! ¡Vamos! ¡Suéltate! ¡Arriba, posición alta! Sólo mueve y no parece. ¡Reby! Suena, cochicé. Deja que brille tu piel por el sudor. ¡Yeah! ¡Dime your record, presenta! Bajamos pulsaciones. Movimiento fulminante, cara preciosa y gigante. Cuando se mueve impresionante, a veces pienso que ella es mutante. Yo la veo, me mareo, se me pega más a deseo. Me pongo rabioso, le coqueteo, le fronteo, pero me derrite con su meneo. En la casa no rompe un plato, sale y rompe el suelo de inmediato. Me encanta tu maltrato. Mátame a besos que te acusen de asesinato. Atácame como hiena. Menta mucho power en la morena. Tienes que ver en la playa llena de arena. Mábalo duro, que no te arrepene. Que se prenda, la noche que se prenda. Aunque en lo oscuro la pasamos mejor. Que se prenda, la noche que se prenda. Deja que brille tu piel por el sudor. Que se prenda, la noche que se prenda. Aunque en lo oscuro la pasamos mejor. Que se prenda, la noche que se prenda. Deja que brille tu piel por el sudor. Baila duro como trago. Ella no tiene freno. Llega a la disco, controla el terreno. Baby, no parezca. Tú tienes el veneno. Contigo me despejo. Yo me dejo. El juego está parejo. Bailando se mire en el espejo. Muy rápida solo veo tu reflejo. Un beso, un abrazo. Ella se mueve, no gana el paso. Quiero rechazo, cuerpazo. Jálame pa' lo oscuro, por el brazo. Princesa. Llega al lado. Y hay un cambio en mi cuerpo que no entiendo. Pero se siente bien. Y yo te quiero tener. Arriba posición alta. Mami siente el deseo. Baby, take your water. Solo mueve y no pares. Respila. Vamos. Mami siente el deseo. Baby, take your water. Solo mueve y no pares. Solo pares. Tres. Dos. Vale. Vamos. Tres. 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 Dos. Tres. 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 A un tiempo, señores. Suavecito. ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Vamos al sillín! Seguimos pedaleando. Disculpen las fallas del día de hoy, señores. Tres respiraciones. Airo por la nariz, lo expulso por la boca. Aire. Estira. Bótalo. Aire. Estira, bótalo. Último. Estira, bótalo. Vamos al lateral derecho. Cámbialo. Adelante. Suavecito. Atrás. Y centro. Hombros atrás. Adelante. Dos. Tres. Eso es, lateral derecho. Cambio. Centro. Mano derecha al centro de la espalda. Cámbialo. Sigue pedaleando suavecito. Suéltalo. Vamos adelante. Atrás. Cambio. Atrás. Estira. Entrelaza tus dedos. Suéltalo. Vamos a parar de pedalear. Pierna derecha. Adelante. En punta. Atrás. Estira tus brazos. Basta tu cabeza. Cámbialo. Izquierda. Arriba. Sub. Atrás. Estira. Bastante. Sujétate bien. Centro. Nos tomamos el centro del manubrio. Retiramos nuestros pies. Tiramos atrás. Estira. Dos. Tres. Sentido contrario. Tres. Talón punta. Dos. Tres. Relaja tus cuadrices. Con cuidadito. Bájate. Por la derecha de la vista. Lleva tu pierna derecha arriba. Al pecho. Atrás. Talón. Toca glúteos. Estira otro poquito. Despacio. Bajamos el sentadillo. Sujétate del manubrio y del siguiente. Lleva ese glúteo bien abajo. Arriba. Despacito. Izquierda. Al pecho. Atrás. Talón. Toca glúteos. Estira otro poquito. Baja despacio. Despacito. Despacito. Sin apuro. Arriba. Tres respiraciones. Aire por el nariz. Aire por la boca. Aire. Bótalo. Aire. El profesor Gómez. Bótalo. Último. Todo el que puedas. Bien. Al ancho de tu cadera. Tú está en lo de arriba. Y lo boto. Suavecito hacia adelante. Suave. Suave. Despacio. Suave. 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 Y subimos lentamente. Si no te tengo. Lloro. Señores. Gracias. 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 Bueno.